Barrio Centro, ahí hay más de Barrio Centro, Barrio Centro, Barrio Centro, Barrio Centro. Hay muchos del ejército mexicano, están desplegando algunas despensas por los habitantes de Puerto Ángel. Se han hecho por lo menos tres filas para los habitantes de esta localidad. Parece que se están organizando según los barrios, pero siguen llegando las familias que se están afectadas por el paso del oracán Agatán. Mientras tanto, el personal de las Fuerzas Armadas está descargando otro camión, son dos camiones con despensas que forman parte del plan DL3. Y parece que la entrega de las despensas tendrá que tener una mayor y mejor organización por parte de las autoridades locales y de los mismos desplegados. Cáceres de lahingua ¿Cuánto tiempo duró el viento? Fue como seis horas ¿Seis horas? Sí ¿Y todo ese tiempo hasta cuando paró? Nosotros ya pensábamos que ya no lo hayamos a ver, pues que ya era el fin del mundo Pero bueno, te digo Dios, tú sabes lo que haces con nosotros Oiga, y cuando llegó aquí, ¿cómo encontró la calle? Bueno, pues todo, mis congeladores, tenía dos congeladores, tenía yo un refri Una vitrina que vendíamos pan No encontramos rastro Oye, ¿y ahorita tienen un poquito de café? Sí, tenemos un poquito de café, porque hay un poquito de dinero que nos pidió Fuimos a poner unas dispensas Pero pues la gente allá fuimos a comprar a esa y quería que nosotros compramos más cosas Para que nos pudieran vender la masa minsa Pero les digo, si no tenemos mucho dinero, ¿cómo nos vas a obligar a que... Pues estaban condicionando la venta Estaban condicionando Y dice, no, dijo la señora, la muchacha Pues es que a mí me mandan ¿Pero aquí mismo en Puerto Ángel? No, en Pochutla Hasta Pochutla No, en Pochutla, porque aquí no... Ya se acabaron estos niños Ya no, ya no, se acabó todo, los huevos, todo, 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 todo se acabó Entonces, yo soy Portopía, pero era muy grandísima la cola Y nada más te vendían dos kilos Y nosotros somos bastantes, tenemos somos seis, pues nos alcanza un kilo Entonces, yo le dije, pues sí, luego que me de la masa minsa, me fui a la minsa Y entonces me dijeron, no, pues nada más te puede estar de llevar dos kilos Y luego te meto a la madre Esta es la calle José Azueta Y esto es lo que queda de algunas de las viviendas Al fondo hay una casa completamente ruida Lo que queda en la fachada es el resto de una vivienda Esta es la fachada que queda servible Lo demás está derruido a un costado de la calle que se convirtió en Río Y este es el interior de una vivienda Estoy parado sobre casi 40 centímetros de lodo 40, 50, 60 centímetros en nuestra zona De lodo acumulado al interior de una vivienda Quedan solamente algunos utensilios que tenía la familia que habitaba en este domicilio Pero la marca de agua es una evidencia de la gravedad de la inundación en este domicilio Y sobre todo en la calle, me dicen los vecinos Que está completamente anegada y alcanzó un nivel de casi dos metros Los vecinos de la zona realizan trabajos para desasolvar el lodo Y el agua de este domicilio Hay apoyo ya del personal del ejército mexicano en este lugar Están en diversos frentes en lo que hay en los domicilios Y platicamos con uno de los habitantes de la zona ¿Cómo te llamas? Buenas tardes Buenas tardes, pues me llamo Fernando García Cruz Soy ciudadano de aquí, de la zona más afectada del huracán Bueno, que ahora sí que es todo Oye, ¿qué nivel alcanzó el agua en esta calle? Pues el nivel del agua ahorita, no sé si recuerdan el Paulina ¿Sí? ¿Cómo no? Pues ahorita alcanzó el doble de lo que fue el agua en el Paulina Pues fueron como dos metros y medio creo de agua Ahora sí que arrasó lo que fueron cascas Estaban en lo que fue el paso del arroyo Ahora sí que lo arrasó completamente ¿Y quiénes son los que están trabajando aquí? Pues ahorita, gracias a Dios, nos brindó el apoyo del plan de DN-13 Que son el ejército mexicano Desde hace dos días llegaron y tuvieron trabajo y trabajo y trabajo Gracias a Dios ¿Y ustedes también? Sí, como hicimos de todos Fuimos casa por casa, limpiando Gracias a Dios, familias que estamos acá Que casi no les pasó nada Pues están bajando comida para que lejemos al ejército Y podamos seguir trabajando, trabajando ya también Ahorita ya limpiamos como dos casas aproximadamente con el ejército Y pues así, seguirle dando porque no queda de otra Hola, buenas tardes ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Darkin Carmen ¿De dónde vienen? Yo vengo de California ¿Y usted? Yo soy británico Me llamo Mr. Oiga, que nació esta... ¿Niño o niña? Es niño ¿Qué edad tiene? Dos semanas ¿Nació aquí en Puchutla? Claro Oiga, ¿y cómo se va a llamar? Se va a llamar Romeo Va a tener dos nacionalidades, entonces Tal vez tres ¿Por qué? A ver, cuéntame Porque yo soy estadounidense Él es británico Y Romeo nació aquí en México Oiga, ¿y cómo pasaron el huracán? Pues en otro lugar, de hecho En otra casa Una casa hecha de cemento ¿Habían tenido una experiencia parecida a eso? Nunca Sobrevivientes, entonces Sí, claro Y Romeo, ¿cómo se comportó durante el huracán? Este, estaba dormido Lo arrulló un huracán Sí 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 Bueno Sabe dormir Le gusta dormir y comer Que tengan buen día Igualmente, gracias Son las cedras de la tarde con 20 minutos Y esta es la calle que se conoce como Palodello Está a un costado del mercado municipal En temporada de lluvia Pues se convierte también en un escurrimiento de agua Pero en esta ocasión Se ha convertido en un enorme lodazal Elementos del ejército mexicano Junto con los habitantes de esta vivienda Tratan de sacar Los El lodo Que se fue metiendo a su vivienda Han estado trabajando aquí durante todo el día Y al fondo se observan todavía Algunos otros elementos del ejército mexicano Auxiliando a otras familias No ha dejado de llover en esta tarde Y déjeme saludar aquí En este lugar a Don Efren Él es habitante aquí de Puerto Ángel Es entre con otros Habitante también de esta vivienda Que se encuentra ahora anegada entre agua y lodo Esto que usted observa Es precisamente lo que va saliendo de la vivienda Es solamente lodo Y es un esfuerzo sobrehumano El tratar de desalojarlo Porque no hay espacio Para sacar más que puro lodo Que tendría que correr Hacia el resto de la calle Don Efren, buenas tardes Me decía usted que Le tocó el huracán Paulina Pero que ahora trajo más agua que viento Y ahora es más agua que viento Sí, en Paulina sí Poca agua Pero más viento Ahorita fue más agua que viento Porque si usted ve los árboles Todavía se ven un poquito los árboles Cuando en Paulina no quedó ni un árbol Oiga, don Efren Ustedes ya sabían que venía el huracán Y se resguardaron ¿Pusieron a salvo algunas cosas? Sí, ya sabían Nosotros ya no habían Ya veían por el celular Que de Estados Unidos Dicían que tuvieran mucho cuidado Porque aquí iba a venir el huracán muy fuerte Entonces nosotros quisimos De subir las cosas Que pudimos subir Lo más fácil A subir arriba Del pecho donde tenemos Pero lo que es estufa Realidad Es ese choque de todo Porque ya no podemos subir A tampas Todos están bien Todos estamos bien Gracias a Dios Que toda la gente Que vivimos en los vecinos Porque somos amigos Todos Gracias a Dios No pasó nada ¿Cuál fue el momento Más peligroso Más delicado? El momento más difícil Para nosotros fue el río Sí, porque hay muchos Paisanos Amigos Que salían casi A la orilla del río Y pues En esta calle Es calle Y se hizo un río Ya no era calle Pues se hizo un río Entonces Todo aquí Al sector naval Yendo a la playa Igual pasó el río Todo para allá Y gracias a Dios Cuando tengo unos compadres A mis familiares Que tenemos aquí Al frente A mi espalda Hay mucha gente Que le pasó Oigo, buenos días ¿Cómo te llamas? Hola, qué tal Buenos días Mi nombre es José Antonio Silva ¿A qué te dedicas José Antonio? Soy pescador ¿Qué haces tú En la embarcación? Mi embarcación Pues realizamos Actividades de pesca Pescamos lo que es El huachinango También en base A veces El barrilete El pez vela Y pues el tiburón También De por sí Esta no es una buena temporada Cada rato cierran el muelle Cada rato vienen lluvias De por sí A dos meses antes Habíamos subido La escasez de pescado Aunado también Con el apoyo Sobre la vela Que de por sí En Oaxaca Le iban a tocar A cada pescador Lo de bien pesca Pero esta vez Lo cancelaron Lo suspendieron Por así decirlo Porque Por año electoral Entonces ya no Ya no alcanzamos Ese beneficio No sabemos hasta cuándo Ahorita Las unidades bancarias Están cerradas No nos han dicho nada Y pues ahorita Estamos Las gasolinas Nos están subiendo Ahorita Algunos pescadores Se hicieron a la mar Los que estaban bien Algunos Para ir a buscar Los tortugas Porque de plano Ya no tenemos Despensa ya no tenemos Dinero ya no tenemos O sea van a encontrar Van a buscar Lo que encuentren Para comer Vamos a buscar Lo que encontremos Vamos a tratar De buscar Lo que encuentremos Pero ahorita Una embarcación Ya salió No encontró tortugas El daño es muy grande Al sector pesquero A ver Después del paso Del huracán ¿Qué pasa con los peces? Se van Pues después del paso Del huracán Los ríos Llegan Las causas De los ríos Crecen Como pueden ver Se ensucia Toda la La zona costera Y pues ahorita Quien sabe Donde estará El agua limpia Porque las corrientes Pues los corrientes Van y vienen No sabemos Hasta donde está La franja de agua limpia Para buscar los peces Gasolina como le digo No hay Los productos básicos Encarecieron Dinero ya no tenemos Ya empiezan Algunos brotes De diarrea También Oiga y ese es El otro problema Porque me han dicho Que en otras ocasiones Con lluvias fuertes O huracanes De repente De verdad Están flotando Perros Vacas Y cuando se pudre Se ensucia Es muy insoportable Y pues queremos A ver si nos pueden Echar la mano Para empezar A limpiar la playa Para que se levante Esto Necesitamos ahorita En sandalias Ahorita no tengo Sandalias Ahorita no tengo Sandalias Algunos víveres Que puedan ayudarnos A los pescadores Y a toda la gente En general Que hubo gente Que así lo perdió Todo Así se observa En este momento La playa principal De Puerto Ángel Aquí a un costado El muelle fiscal Y lo que queda De algunas embarcaciones Muchas de ellas Sin motor Y la playa En esta zona Literalmente desapareció Los pescadores Están realizando Algunas tareas Para rehabilitar Sus embarcaciones Sus motores Los que lo encontraron Porque hubo muchos Que perdieron Sus No solamente Artes de pesca Motores Y algunos Hasta las embarcaciones Don Eulalio González ¿Cuántos años Tiene usted de pescador Señor? Buenos días Buenos días Como 55 años Oiga Y ¿Cómo Enfrentaron El huracán Aquí en la playa? ¿Qué supieron De sus embarcaciones? No pues Se Se Enfrentaron Varias lanchas Varios motores Ahí están De ayer Sacamos como Cuatro enterradas Ayer 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 Como cuántas Embarcaciones O motores Que usted Se hayan perdido Ah mire Pues no tengo idea Pero Casi el 50% El 50% Estamos hablando Que son cerca De unas 200 Embarcaciones Aquí en Puerto Ángel Creo que más Creo que más Creo que más Embarcaciones Creo que más Embarcaciones Más Pero O sea que Bueno Hablo del 50% Pero a lo mejor Más porque Un helicóptero Un helicóptero De la Comisión Federal De Electricidad Está en este momento Sobrevolando Puerto Ángel Van tendiendo líneas Son dos helicópteros Parece El otro es un helicóptero Tipo Bell Y este Es de una Una Forma distinta Entonces me decía Don Oblalio Que se perdieron Artes de pesca Se perdieron motores Y lanchas Redes Simbras Este Bueno Necesitamos tener Un ¿Cómo se llama? Como decirle Un Un censo Un censo Perfecto Un censo Para Darme cuenta Bien Bien Lo demás Porque Así es más cálculo Estamos hablando Del Del 50% Pero yo pienso Que es más Yo pienso Que es más Oiga Don Oblalio ¿Cuánto tiempo Van a tardar En recuperar El trabajo En lo que Se limpia la playa Salen al mar Vamos a tardar Un buen rato Un buen tiempo No creo que Cuando Paulina No me acuerdo Cuanto tiempo tardamos Pero casi Hizo la explosión De Paulina Esto Casi Lo único que fue Que lo que no se llevó Se llevó Héctor Gabino Márquez Reyes Más conocido Como Cuco Cuco Usted se quedó aquí Con el paso El huracán Yo me quedé aquí Con mi hijo Porque Pues teníamos Unos motores Y todo eso Nos dio tiempo Gracias a Dios Sacarlo Ahí lo teníamos En el burro Cuando me dicen Papá Los motores Yo no sé De dónde Me salió tanta fuerza Que recuperamos Los motores Tres motores Porque ya los teníamos Arriba Los sacamos Los metimos Para la casa grande Pero ya todo Todo esto rebosó ¿Cuántas horas De viento De agua? Cuatro Cinco horas De hilato De agua y viento ¿Cómo se escucha Don Cuco No Es un viento En sol Chiflaba Ese viento Primero de un lado Y luego dicen Después regresó Un viento Pero del otro lado Del otro lado Nos dio por allá Y por acá ¿Qué vamos a sostener Ese grandísimo Este grandísimo viento? ¿Su familia? ¿Dónde los mandaron? Mi familia Se fue a su casa Donde está su hija Yo solito Me hago fuerte Con mi hijo Al de ver Cómo está esta cuestión Pues porque Toda mi documentación Gracias a Dios Todo se guardó Oiga Llegó el momento En donde usted pensó Que ya no la libraba Sí porque Me arrastró De suerte Que quedé colgado Ahí en la ventana Ahí me quedé colgado Por sostener el enfriador Pero era imposible Sustenerlo Quedé Como papalote Quedé Así Volando Volando Quedé porque No podía poner Los pies firmes Donde yo quedé En la ventana Así Miren Colgando Oiga Don Cuco Ese enfriador Me dijo usted Que lo llenó De producto De filete Camarón Todo Mi mercancía Pues así honestamente Lleno de Productos Ni modo Le digo Se perdió Que lo había amarrado Lo amarré Por tal de que Estuviera pues Ahí por si podía Pasar el arroyo No Pum Pum Reventaron los mercantes Era un agua Rebasó Ahorita usted Si gusta Pase ahí arriba Ahorita Estoy Mis Mis baños Se llenaron Porque rebosó Arriba de las tazas Eso es lo que estoy Haciendo ahorita Porque ya ve Que es importante Oiga y que después Del huracán Llegó parte De la rapiña La gente Llevarse lo que Encontrara Pues aquí Gracias a Dios Porque estaba usted No yo sí Honestamente Le hablo derecho Yo no me moví No me moví Pero ya al rato Vi que las rapiñas Estaban sacando a neto De ahí ya pasaron Aquí con sus bolsas Le digo No se vale Le digo Estamos Capaz esa gente Hasta nos apoya Voy a Voy a Voy a